La famosa ex actriz empezó a calentar terreno desde que comenzó el año Esperanza Gómez foto. Instagram, Esperanza Gómez Esperanza Gómez es sin duda una de las famosas que sabe cómo derrochar sensualidad en redes sociales. La ex actriz suele consentir a sus fieles seguidores con atrevidas imágenes que comparte para explotar su belleza y encantos. En esta ocasión, la colombiana ha desatado las más bajas pasiones de Instagram con unas candentes publicaciones que ha ido compartiendo a lo largo de este mes de enero, en donde se ha mostrado atrevida al posar completamente desnuda para deleite de sus admiradores. Listos para un rico desayuno en esta mañana de viernes, les mando muchos besos y les deseo un feliz fin de semana, escribió en la primera publicación que hizo el pasado 4 de enero. Linda tarde y noche para todos les mando muchos besos, dijo en otra de las picantes imágenes donde se le puede ver recostada en un sofá. Nuevas sorpresas con mi criptomoneda arroba win barra baja oficial les mando muchos besos, posteo al pie de la más reciente imagen que ha subido a la famosa red social. Aunque la sexy sudamericana se retiró del CIDE XXX, hasta el día de hoy sigue siendo considerada una de las latinas más proliferas de este ambiente. ¡Suscríbete al canal!